¡Hola chicos y chicas! Comenzamos este maquillaje con un corrector late y voy a comenzar con esta paleta nueva de OPB. Vamos a tomar este color que es un color bien oscurito y vamos a aplicar una cinta para que se nos haga más fácil este maquillaje. Lo vamos a aplicar lo que es en la cuenca y vamos a tratar de difuminarlo muy bien. De esta paleta voy a aplicar la sombra negra y lo vamos a poner con una brocha un poquito más pequeña. Y la aplicaremos abajo del color café. Luego vamos a agarrar un poquito de la sombra café y vamos a difuminar estos dos colores que son oscuros. Y nuevamente vamos a repetir este mismo paso. Luego voy a estar aplicando este primer que es para brillos y sombras y pigmentos, sombras sueltas. Vamos a aplicarlo lo que es en el párpado móvil. Esta vez no voy a aplicar lo que es el corrector. Con una brocha pequeña vamos a estar aplicando. Procura de aplicar poco producto y no vayas a como que levantar tanto la mirada porque si no se te vaya a pegar el párpado. Luego voy a estar utilizando este brillo que la verdad no sé cómo se llama porque perdí el nombrecito que llevaba atrás. Pero si tienes uno similar pues también lo puedes aplicar. Este es un color muy lindo la verdad que se ve súper bonito. No sé si es un color rosa, lila y bueno. Vamos a comenzar con el delineado. Yo voy a estar aplicando este delineador líquido que es en acabado mate de NYX. Vamos a hacer un delineado un poquito dramático, un poquito grueso porque a mí sí me gusta el look dramático y pues los delineados dramáticos. Si es que a ti no te gusta lo puedes hacer un poquito más bajo. También vamos a poner lápiz negro. Este es de la marca Deluxe y es en el tono negro. Vamos a poner en la parte de arriba y también abajo. Aplicaré la misma sombra que hemos aplicado lo que es en la cuenca. Vamos a ponerla abajo. Aquí tú puedes graduar la potencia. Si quieres más útil lo puedes dejar. O si ya quieres hacerlo un poquito más dramático yo voy a aplicarle este color. Que es como un ladrillo así un poco rojizo. Me gusta este color, se ve muy bonito. Y lo vamos a estar aplicando abajo de las pestañas. Luego voy a tomar este color que es en un tono entre dorado y rosado. Lo vamos a aplicar en el lagrimal. Este color vamos a llevarlo un poquito arriba y también abajo. Luego vamos a pasar máscara. Vamos a poner máscara arriba. Y luego vamos a poner estas pestañas que son dramáticas, que son de Lady Lashes. Ustedes pueden poner unas pestañas más livianas. Ustedes ya me conocen, me encantan los looks dramáticos. Y más o menos así va quedando nuestro look. Luego vamos a pasar una máscara que es la que me encanta. Esta es la de Gauche. La verdad que es muy buena, se las recomiendo mucho. Luego voy a estar aplicando un poquito de corrector en la área debajo de los ojos. Para iluminar. Luego vamos a pasar lo que es este contorno. Y a la misma vez apliqué también lo que es el polvo suelto para poder sellar el corrector que hemos aplicado. Luego voy a utilizar iluminador, puede ser cualquiera, que sea tu favorito. Lo vamos a aplicar en el hueso de la ceja para que nuestra mirada se vea un poquito más levantada y más abierta. En el labial ya depende de ti. Yo estoy utilizando el color que se llama Afriel, algo así, Afriel. Este es de Lies Blush, es un lip gloss. Y bueno chicas, este ha sido un look de hoy. Es un look que la verdad me gusta, es un look fiestero, colorido, pero me gusta. Así que chicas, nos vemos hasta la próxima. Y si te gustó, bueno, regalame un dedito arriba. Si no te gustó, bueno, será para la próxima. Así que chicas, nos vemos, cuídense mucho. Bye bye. Chau.